Hola, buenas noches, buenas noches amigos. Ahora vamos a Ciudad de Juárez, mira, central de autobuses Torreón, Torreón Coahuila, no dice de dónde, pero central de autobuses Torreón. Aquí estamos afuera, ahorita en 15 minutos ya tenemos los boletos, en 15 minutos nos vamos, eh, mira, vamos por ahí a viajar a unos chihuahuenses, algo carito el pasaje ya, eh, pero ni modo. Pagaba 1.200, ahora pagué 1.500, como que ya cala, pero ni modo, así es la vida, eh. Vamos a acercarnos a la, al andén para esperar el autobús. Vamos a ver, a ver qué pasa. Está el chihuahuenses, mira, en eso vamos a ir nosotros, chihuahuenses, me querían en el futuro, pensaron que era igual, a mí se me hace que no. Dijo, oiga, se mueve en el futuro, dijo es lo mismo, joven. No, me cuentearon, ¿verdad? A ver si es cierto. Lo quiero, no sabemos. Pues aquí estamos ya en la sala de espera, listos para prepararnos nuestra salida. Vamos a ver si. vamos al andén para que nos va a dejar que sea en la maletita hoy trajiste siempre la bolsa pero dónde la vas a echar démela así porque yo no te voy a ayudar no te voy a dar nada de lonche está el lonche, sácalo échame una maleta pues esta chiquita, vamos a buscar el andén 15 el andén 15 para irnos acercando vamos a buscar el once el trece el quince diecisiete ahora entonces a tu bus ah no, para acá no del quince doce algo calore algo calocita sabrosa la calore calor así de esa de esa feyona me dijo me dijo que los futuras y los chihuahuenses eran igual como está más bonito en un chihuahuenses mil quinientos cobran mil doscientos vamos a ver nuevamente Monterrey vamos a ver el camión que le iban a ir a la baja a ver si no tarda ahí espérame si quieres siéntate allá mira ahí viene el camión ya no están lavando a ver qué pasa pues ya listo señores ahí nos ven un chihuahuenses un chihuahuenses ahí nos vemos mañana qué son vamos a ver a ver qué hora son a ver qué hora son a ver qué hora nos vamos son las ocho doce las nueve por allá a las nueve nos vemos en la mañana en la ciudad Juárez y Chihuahua a las vamos a sentarnos por acá está lavando allá después de viajar doce horas ya estamos en Juárez doce horas vamos a ver si es cierto doce horas viajando en un autobús subagüenza doce horas y media estamos en Juárez ya Juárez Chihuahua la frontera más grande de México vamos a buscar un Uber para irnos a casita a descansar es cansado el viaje yo me la pasé dormido dormidito dormidito todo el camino como ven vamos a agarrar un Uber para que nos lleve a casita nos lleve a casita está la central de Juárez ya no está como antes antes estaba tenía muchas tiendas tenía vendedoras de souvenirs no sé qué pasó pero ya no es lo mismo que antes la vida cambia anteriormente estaba lleno de puestos de vendimias ahora ya no ya escasamente hay una que otra tienda vamos a buscar un Uber para que nos lleve a casita está haciendo algo hay gracito sabroso no hace calor vamos a ver si ya nos están esperando allá afuera a ver si ya vinieron por nosotros vamos a ver si ya no Carretera de Casas Grandes ahí enfrente ahí esperamos el Uber ahorita lo llamamos deja llamar un Uber deja llamar un Uber un Uber La ciudad de Guadalupe Gracias por ver el video 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 No tarda, dice que dos minutos Porque dos minutos vienen por nosotros A ver si es cierto Dos minutitos Gracias por ver el video Un minuto Cero minutos, dice que ya está por aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Una fila de carros Un Versa Vamos a ver 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 No, debe estar aquí Vamos a ver 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 ¿Tú eres mi viaje? ¿De Quinto Rubio? Sí ¿Hable pasear esto adreno? He que yo lo miraba gris en la foto Y luego siempre se fueran allá Y que no contara este hombre Hay así, nomás con eso Espera, ¿Está bien? ¿No puedo ir adelante? ¿Por qué traigo una caquilla? A ver, a ver Tengo que ir grabando un trayecto Tengo que ir grabando un trayecto Tengo que ir grabando un trayecto Déjame, déjame tu modo Tengo que ir grabando un trayecto Tengo que ir grabando un trayecto Si, yo no le vi gris en la foto Si, yo no le vi gris en la foto Así es Ahí está Ahí está Pero tenías un poquito que había llegado Sí, apenas Un minuto Sí, sí Ya estaba Queda un taray un taray ¿Cómo anda Juárez? ¿Se anda bien ya? ¿De qué? De la violencia ¿Cómo anda? Juárez Que me estaban matando policía Me dijeron otro día Se andan agarrando ahí ¿Eh? Ahí se andan agarrando Qué caray Yo ni vió noticias ¿Cómo? Yo ni vió noticias Ahí dijeron un mensaje ¿Por qué? Nosotros fuimos en el 2000 2010 Nos fuimos de aquí por lo mismo ¿Dónde quedaste? No es igual Sí, en la foto El mensaje parecía gris el carro No sale igual el color, ¿verdad? Sale el nombre y todo de la marca, pero no. Pues ya estamos en Juárez, señores. Ahí vamos para allá. En 15 minutos estamos en casita. Prepárense el café. El café. Es lo malo, que ahí se juntan todos los carros y se puede estacionar uno bien. Sí, pues yo donde estaba yo, ahí siempre lo espero. Nomás que no lo veo. Y llegué y me puse primero ahí, nomás que como nadie se subió. Ah, no. Pues déjame, vamos hacia adelante, donde me marca exactamente el T-P, ese capaz ahí está del otro lado. Sí, yo trabo carro gris y sí, ahí estaba. Y ya fue cuando me da el mensaje. Quizá aquí estoy, conmigo. Me voy a asomar para allá porque aquí no lo veo. Sí, pero sí, a veces sí hay fallillas leves en el T-P. Sí, lo que yo le pedí es que estaba adentrito de la pluma. Tú lo te marcó ahí. No había habido vez que no puedo conectar a Uber. Una vez, pasó. Le dejé a mi hija. Entonces, contactamos en Uber porque no puedo conectar. No sé qué pasa. La carretera Casagrande y en Sustanflores, ahí la llevamos ya. Le vamos a hacer un Uber azul. Lo lleva Alberto. ¿Cómo le llamas? Carlos. ¿Eh? Carlos. Carlos. Ya me cambié a Alberto. ¿Cómo le llamas Alberto? Ah, está bien. Carlos Alberto. Ya que vean a nada. Te lo llama. Nada más que te llaman Carlos. Sí, 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 sí. Carlos, sí, porque sí, a veces la confusión. Mi hermano se llama José Antonio. Y este, pues todo el mundo de Chiquirro y decimos Tony, ¿no? Tony, Tony, Tony. O Antonio, pero nada más. Y un día, piensa que le dijo José y se enojó. Lloró. No me dijo José, mamá. ¿Así te llamas? No, ¿cómo sí? Así te llamas José Antonio. ¿Eh? Lloró hasta el Uber porque le dijeron José. Ahí te llaman, mijo José Antonio. No, pero mi hermano es Tony. Vamos aquí por la cuesta, creo yo. Hola, entonces. Ya no me acuerdo por dónde andamos, pero por qué andamos rumbo a la Panamericana. Está pegando sol de frente, por eso no se ve muy bien la cámara, ¿eh? Pero ahí está, es de lo que se puede. Nosotros grabamos todo, ¿eh? Todo donde creer que andamos. No creer que andamos, no creer que andamos, no creer que andamos por curiosidad, no te asustes, ¿eh? No creer que andamos por curiosidad, no te asustes, ¿eh? No creer que andamos por curiosidad. Y claro, vámonos, pues, le digo. Ahora el chico último dijo, no, mejor vamos a cambiar, le digo, hoy me voy a pasar a gusto. Hoy dormidito, le digo, así en carro tengo que venirte cuidando. Tomamos la Panamericana, la Panamericana. ¿Y qué es el Juárez Bus? ¿Sí funciona el Juárez Bus? No, no, no. Hijo de eso, qué desastre, ¿eh? Fíjate que yo vine hace como un año, yo creo, y lo esperé allá. Dijo el señor que está ahí, dijo, nomás que va a tardar 40 minutos para que llegue. ¿Y luego? Dijo, lo esperas, si no, si lo espero, nomás a eso vengo, soy veneo. Sí, tardó un momento. Y luego, este, me daba para acá, me fui hasta el pueblito mexicano, porque me fui a pie, porque supuestamente ese ya llegaba al pueblito mexicano. No, 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 ese ya no llega. Me bajé en las Américas, me fui a pie hasta el pueblito mexicano. Y me regreso otra vez a la parada, para tomarlo para atrás. Era el mismo, agarré el mismo, era el mismo chofer, ese es como que era el mismo camión, que es el que nomás han estado uno o dos circulando, y creo. Y luego, me dije, oiga, para agarrar el que va a Tierra Nueva, allá a San Francisco, por allá, dijo, ese es, ¿cómo que es ese? Dije, ese es un camión a Tierra Nueva, y dijo, pues esos, ya ese es Braubus, ya es Braubus, ya no existe. Ay, qué caray. No te pierdas, si no vas a hacer preguntas a mí, donde quera llegas hasta allá, pero. Y con la Santena, todos hasta allá. ¿Pero ya abrieron estos carriles a la explosión, a los de la gente, o todavía no? ¿Cómo pararon? ¿Ya podían circular por aquí los carros particulares? Pues no. Pero... En realidad te perdiste. A ver, te voy a... ¿No ves que está con el marco? ¿Eh? ¿Quién sabe cómo marco está con el marco? No, de hecho, no sé... ¿Quién sabe si se paga o no se pueda? Pues sí, lo está haciendo la gente, porque, ¿no? Sí, dijeron que habían abierto los carriles de Persemenza que los de la Boulevard Zaragoza. A ver. Aquí se puede dar vueltas. ¿Eh? Aquí se puede dar vueltas. De repente se ponen, ¿qué se ponen las vueltas? Te puedes ir hasta la Avenida del Granjero, ¿eh? Si vas por aquí mismo, sales derechito. Porque aquí tienes que retornar en un patrón, ¿no? Sí, la Avenida del Granjero te lleva hasta allá. ¿Para allá, pues? Sí, dale, dale, sí. Tú confías en mí, nomás, listo con el tránsito. El caballo, oiga, va por la... Sí, tengo muchas opciones, desde la Centeno, desde el Granjero, o hasta el Guadalajara Zaragoza. Pero la Centeno, la Granjera es más directa. Pero no te va a dejar entrar. Ah, no está. Esa es la Granjera. No te va a dejar meter, de todos modos. Sí, es más directa a la vuelta. ¿Qué piensas de cómo? Sí, es un desastre. Ni señalizan bien. No, está todo este... También por eso que así no me gusta manejar donde no... Bueno, supuestamente conocen los entornos. Yo no me metí en eso, en el contrario, en los métodos, procesos inteligentes. Cuando tú no me metí en el frente. Sí, güey. Los tengo que acelerar para sacar, porque ya venían de allá para acá. Y ahí en Gómez también, entre Gómez y Lerdo, agarré una... La mía, cuando acorde, iba al revés. De repente te lo hacen. ¿Sabes qué? Pues los inteligentes. Tú vas y los ya pasas y los ya nos da para acá. ¿Es de allá? ¿Eh? ¿Es de allá de Gómez? De Torreón. Torreón, sí. No más que sí, ahí me la pasamos a Torreón Gómez y Lerdo está juntos. Sí, conoces, ¿verdad? Sí. Yo acabo de llegar de... Hace como de Gómez. De un rancho por ahí. Acá hace... ¿De cuál rancho? Llamas el 6 de octubre. Ahí. ¿En Gómez el 6 de octubre? Sí, ¿por qué? Sí, así hay por... Ahí en la parada de San Rafael. Para ellos también. Sí, ahí. Y lleno de todos los ranchos. El 6 de octubre es el 6 de octubre, y hay uno de Torreón. Uno de A por San Pedro. O sea, el 6 de San Antonio. Hay otro... Hay dos ranchos junto a ahí. El 6 de octubre. Pero hay dos juntos. Providencia. Está pegado, ¿verdad? Sí. Ahí. Y... Berlín. Pero Valín no está pegado también. Sí. Ahora digo el que no está pegado. Sí, está pegado. Pero lo difícil. Pegado pegado, Tiro no, ¿verdad? Pegado pegado, sí, no. No, 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 no. No se ve que están pegados, pero vengan los dos. Y de allá vives o fuiste a visitar a alguien? De allá en Marroya. Ahora en Marroya. Ahora en Marroya. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya llegamos aquí a la calle Granjeros. De aquí. Todavía era un monte donde llegamos. Ya estamos en la Panamericana, señores. Perdidos para dar vuelta por el Boulevard Zaragoza o la calle Granjeros. Cualquiera de las dos. Perdidos con los Bravobús. Brav... ¿Cómo se llama este? No, ¿verdad? No sé todos los Bravobús. Guardelí, ¿verdad? Guardelbus, algo así. Allá anduvimos en Guadalajara. como que este lo cubrieron de los de Guadalajara al de allá pero allá hay más gente, hay sin fusión no, y es que yo creo que no era necesario que hicieran esas paradas, pues la gente vamos a esperar, es normal un autobús de calidad, aquí normal y me evita que yo venga a pie de allá tenga que brincar a la calle agarrarlo en medio al bajarme donde llegue, que tenga que regresarme otra vez, si me explico si yo estoy aquí que tengo que andar haciéndome la calle, aquí lo espero si hoy para el tráfico te quito un carril más si, si, un carril menos y este hay tantos ríos que están haciendo pero no han terminado, ojalá no lo termine lo bueno que el carril destinado para ese bus no lo han bloqueado a los carros ya es que aquí lo bloquearon y no pueden meter y si te metías tu vaso en la huella te la cobraban ¿verdad? y ahí en el desastre y esa de cuánto se cobraron la huella quedó dos mil pesos aquí ¿te diste cuenta? la de esas que en él te metiste no sabías cuánto costaban puede creo que cuestan dos mil de feria dos mil cuatrocientos y agarramos la calle granjero señores ya vamos a llegar a casita aquí son cuatro altos aquí se llaman cuatro altos en Juárez entonces se llaman uno a la vez ¿qué sabías? que ya se llaman uno a la vez uno tú y luego tú tú ¿tienes mucho número? no, pero tienes un poquito ¿tienes un número? aquí en los topares bueno, sí tengo pero no le doy ah, no ha seguido apenas dice mi esposa que no vale los lunes ah, dale voy a empezar toda la semana no, y el lunes le doy y al martes no hay trabajo tampoco llegué al jueves viernes y y y y como y me voy al paso y allá ando y le doy y no más ¿ya trabajas en el paso? ¿eh? ¿trabajas en el paso? no, es que voy para allá porque compro compro compresores para carros ah, dale los traigo y los vendo oye, hablando del paso hablando del dólar y hablando del peso dice, una vez que no nos conviene que baje el dólar porque espérate pero dicen manda los de allá dinero para acá y no lo rinde digo, bueno y los que vamos a comprar de Juárez al paso que sí nos conviene ahora digo ¿cuántos millones mandan los paisanos de allá? no, pues ¿cuántos millones gastamos los que estamos en las fronteras? digo, si aquí hay Juárez todo el día hay fila y todo lo que va para allá mínimo se gasta 100 dólares mínimo porque las señoras que pasan allá por el cuadrado se llevan con sus bolsas cargaditas a pie brincan allá creo que a ti te conviene que esté barato todo o no entonces pero los políticos cuando dicen es que no nos conviene porque los que mandan de allá su dinero a sus familias acá no les rinde pero ellos ni les deben afectar porque ellos están agarrando dólares que es lo que gasta México es la moneda internacional o sea que en conclusión no nos hagamos bolas así es la vida y hay que vivir en conclusión nomás por echarle nomás por echarle al presidente yo le voy a al cabecista nos da nuestra pensión militar cada dos meses a mí y a mi señor ahí están andamos en todos lados paseándonos el fin de semana fuimos a Parra del Chihuahua y a San Juan del Río y a bueno tío como dijiste los ranchos y si los conozco en todos lados no paro vámonos bueno ya sé que era bien pero llegaste tú primero como un segundo estamos en el CBT 128 señores ahí está la barda no se ve para adentro porque pues acuérdense que ya no se ve desde aquí ahora te se ve donde están con las barras al tamaño del cereza ahí te desvuelta descubrí un ranchero a partir de aquí para allá es ranchero para atrás es oás a ver dónde está mi casa llena de polvo llena de cucaracha a ver si hay luz yo se compago la luz y cuando vengo nunca hay luz pues saludos hasta la providencia hasta como providencia eres tú la providencia eres de tu abuela el 6 de octubre hay por providencia si te vas a dar vuelta te vas a parar atrás de ese camión que veo allí que han saqué ahí es la casa pero te das vuelta para que no se dejes ahí en la puertita acá no ve la gente allá venga estos viejillos ahí está el pinito ahí está Toñita no Toñita ahí está fuera viendo a ver quién llega así es que duramos 25 años de esta colonia bonita bonita de bonita no tiene nada hemos llegado Carlos gracias gracias gracias